¡Ahora sí que puedo decir! ¡Buenas noches, Pamplona! ¡Bienvenido, Pamplona! ¡Vamos! Muy volaré, vamos a ver un poco aquí. Globos, muy bien. Y tenemos aquí a diferentes miembros del club de fans. Chulo, chulo, chulo. Me encanta ese apodo, está guay. Chulo está. Muy bien, me haría muchísima gana, Dios mío. Han pasado seis días sin concierto. Hemos hecho muchas cosas, pero tenemos ganas de más. Y nada, ya queda poco para el Palau San Jordi, para el Wissing Center, para el Iconica Fest, para un montón de... para Sevilla, para Málaga, para Almería con RUFV. Voy a grabar videoclip con RUFV. Eso no lo sabía yo, ¿y qué no? Te cuento estrellas al dormir y ahora te comí que espirar la luna y al pensar en el beso reír. Ahí está. Ahora ya estamos aquí. Los zapatos de la suerte, de puta madre. Estamos en Pamplona. Es que Pamplona ya suena música. Bueno, pues lo vamos a pasar espectacular. Segunda parada del Turbo Horaes. Y os quiero un montón, tío. ¿Vamos para adelante o qué? Venga, venga. Venga, venga, chicos. Venga. ¡Un, dos, tres, vamos! Más allá del sol Le costa el dolor Te refugiaré Tu lo pobre de decir ya más Para cuando amanezcas Te has congada por qué Tu lo pobre de quererte y tal Tú que me equivocas Quiero pedirte el pelo Pedirte el pelo Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Ponería, ponería En el centro de la almohadía Es la sangre de la tierra En el fin Ponería, ponería Más de que no quedaría En el divino al almohadón Desde el fin Ponería, ponería En el centro de la almohadía Este es el aire de la tierra En el que nací Ponería, ponería Más de que no quedaría De ti vivo enamorado Desde quien te vi